Hola, ¿cómo están? Soy Roberto Serra, consultor en Estrategia y Director de Orquesta. Los invito para este viernes a las 19.30 en el Aula Magna de la Universidad, donde vamos a desarrollar un seminario concierto con la pista sinfónica de la Universidad, donde vamos a ejecutar obras de Beethoven, Kleinen y Borja, y vamos a fusionar la música con temas de innovación en estrategia para las organizaciones.